¿Quieres seguir estudiando y culminar tu bachillerato? El Plantel 19 y Ebutidad abren sus puertas para que tú puedas ingresar a ella. El Plantel ofrece plan de estudios con enfoque basado en competencias, diarios de aprendizaje con precios accesibles que favorecen el aprendizaje, becas para el bienestar Benito Juárez y también la oportunidad de convivir con otras instituciones a nivel estatal y nacional. Y también descuento por concepto de inscripción y reinscripción a estudiantes con promedio de 8 a 10 y mucho más. Las requisitas para ingresar a la institución son los siguientes. Para cada documento que se les pida tienen que llevar una original y dos copias. La primera es certificado de secundaria, acta de nacimiento, carta de buena conducta, certificado médico reciente, clave única de registro de población que sería la CUR, pero solo llevarían una copia, cuatro fotografías en tamaño infantil de frente en blanco y negro y cubrir el pago de la inscripción correspondiente. Las inscripciones serán a partir del 2 a 4 de agosto. Después se les aplicará un diagnóstico de ingreso que será a partir del 5 a 6 de agosto. Más adelante tendrán cursos de nivelación académica para mostrar todo su potencial. Los cursos serán del 9 a 13 de agosto. Ya las clases presenciales e inicios del ciclo escolar será a partir del 16 de agosto. ¡Vamos! Sé que tú puedes. Forma parte del ciclo acento. Porque llevo, tu futuro comienza hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!